¡Muy bien! Un fuerte aplauso para el participante de la esquina roja en cuartos de final, ¡Tani! Y en la esquina azul, de regreso con nosotros, el participante, ¡Kaiser! ¡Muy bien, chicos! Estos son cuartos de final, así que den lo mejor de sí. Ya vamos a la semifinale. Va a prescindir el juez de Maestro Gato y lo secundarán el Maestro Conejo y el Maestro Naum. Damos inicio cuando el juez Gato lo indique. Y damos inicio a este combate. Muy bien, aquí estamos viendo posturas relativamente similares. Ambos tenemos guardias con una mano, parecida a Makashi. Veamos quién es el que asesta el primer golpe. Quién cede primero. Y creo que ya tenemos el primer punto. ¿Quién? Ya lo vi. Una ventanita. Al parquear no hay punto, continuamos el compacte. Recuerden que el juez central es el que tiene la última palabra. Si bien se puede ver apoyado por los otros dos jueces, es quien decide si hay o no hay puntuación. Este combate está ardiendo, está demasiado reñido. Todavía no entra el primer punto. Y creo que ya entra el primer punto, ahora sí. Recuerden que el más mínimo roce ya entra con un punto. ¿Por qué? Porque estamos simulando sables de luz. Y esto después cortaban a la instantánea. Entonces el primer punto lo tenemos para Tani. Y ya se perdió el ceros en este marcador. Van 1-0 a favor de Tani. Creo que vuelve a entrar. Muy bien. Entró en la parte interior del brazo. 2-0 a favor de Tani. ¡Kai! ¿Usted es un poco bueno? ¿A quién? ¿Usted es un primero? Efectivamente, Kai'San entró primero. Vamos, 2-1. Sigue a favor de Tani. Muy bien. De hecho, se nota que sus posturas y guardias son relativamente parecidas. Gracias por eso es que también está algo reñido. Entró otra vez con el toque. Efectivamente, se acaba de empatar el marcador. 2-2. Es algo que pasa cuando los tipos de combates también son muy parecidos. Los estilos. Suelen estar demasiado reñidos los combates. Y casi casi van al punto, punto, punto. Avanzando. Entonces vamos. ¿Quién es otro primero? ¿Quién es otro primero? Azul. Ok, Kai'San. Acaba de tomar la delantera. Van 3-2 a favor de Kai'San. Por eso es que también nunca hay que bajar la guardia porque en cualquier momento se puede dar la vuelta al marcador. Y también no está demasiado reñido. A ver, a ver si ya... No. Ok, acaban de mandar a llamar a los meses para deliberar quién es el acreedor a este punto. Puede que se amplió un poquito más la puntuación a favor de Kai'San. O bien que se empate esto de nuevo. Si el punto se les ha asignado a Tani. No es que haya habido un doble, pero creo que sí se escuchó ese doble contacto. O sea, un contacto después de otro. Con solo la situación de deliberar quién fue el que anotó primero. Si tienen dudas, pueden mandar ahorita las dudas en las que se tiene este corte. Muy bien. El punto es para Tani. Se vuelve a empatar esto. Estamos 3-3. Muy bien, muy bien. Y... ¿Quién? Ah, solo Kai'San. Kai'San al parecer se vuelve a olvidar el marcador. Van 4-3 a favor de Kai'San. Este combate está demasiado reñido. Recuerden que son cuartos de final. ¡Tú puedes, Tani! ¡Vamos, Kai'San! ¡Tamin! ¡Tú puedes! Y se vuelve a empatar esto. Esto sí que está muy reñido. 4-4. La victoria no la tiene nadie hasta ahorita. ¡Comence! ¡Alto! ¡Cambio de esquinas! De hecho, desde hace medio minuto... ¡Adiós! Ok. Recuerden, tienen 10 segundos. Ya cambiamos a cuartos de final. Están 10 segundos para... Estrategias para... Concentrarse, analizar... Refeccionar todo lo que tengan. ¡Listo! ¡Ya! ¡Tus 10 segundos! Y damos reinicio a este round. Recuerden que son eliminatorias directas. De excepción de los comodines que tuvimos hace rato. Para ajustar bien las llaves. Pero lo demás son eliminaciones directas. Quien gane este round pasa directamente a la semifinal. Vamos a ver desde aquí. No han determinado nada los huesos. ¡Pray! Al parecer... No, sigue. Continúa el combate. Continúa el combate. Si el punto no es claro, es obvio que se pueden anular ese punto. Continúa el combate. Esto te iría hasta cortes y estocas. Y se escuchó el impacto. Así que... Cuando suben, ok. Kaiser ya olga un poco más la delantera. Lleva 5 a 4. Último minuto. Les queda un minuto. Y esto está súper reñido. ¡Está listo pues! ¡Champana! Recuerden que si empatan, se van a ir a muerte. ¡Oh! ¡Oh! Y el empate se ha dado. 5 a 5. Y quedan... ¡Corecta y cinco segundos! ¡Vamos, Tanit! ¡Vamos, Tanit! ¡Puedes! ¡Vamos, Pizarra los dos! ¡Chingan el punto se quedan! Muy bien. De hecho, casi casi tienen... ¡Punto azul! ¿Punto azul? Ok. Es más de 10. 6 a 5. Todavía tiene algo de tiempo para que esto se vuelva a empatar. Tienen 30 segundos. Esto se puede decidir aquí en el empate. Y el empate se ha dado. 6 a 6. Este combate está muy reñido. 6 a 6. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡El que gane, gane! El que gane, gane. Probablemente el que anota este punto sea el ganador. Tomando en cuenta que les quedan 20 segundos. 20 segundos tienen que... ¡Vamos, Pizarra los dos! ¡Oh! ¡No, Pizarra los dos! Al parecer hubo punto y además desarme. Lo que significa que Kaiser me debe... 10 burpees. Ah, ok, ok. Ahora sí son 10 burpees. ¿Listos? No, también no. ¿Este punto para quién fue? ¿Ese hubo punto? ¿Kaiser? Ok. Muy bien. Solo quedan 14 segundos. Les quedan 12 segundos. Y se volvió a empatar esto. Sí. ¿Cuánto va? 7, 7. 7, 7. Esto va a ser perreñido. ¡8 segundos! ¿8 segundos, listos? ¡El punto a ganar! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita, ok! ¡Ya perdieron! ¡Alto! ¡Cambio de esquina! Tienen 10 segundos. ¿Qué les están pareciendo los combates a todos los demás del público? Este es de los más reñidos que hemos tenido. Hay que tomar en cuenta que también son cuartos de final. Entonces, creo que se presta. 7, 8, 9, 10. ¡Reiniciamos, chicos! En cuanto al juez principal de incapitar al inicio de muerte súbita. ¡Listos! ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? ¿Tú tienes un minuto? Ajá, pero es punto gana. ¿Qué haces? Tú puedes, Tani! ¡Tú puedes, Kayser! ¡Puedes ganar! ¡Ay, esto no me gusta! ¡No me dejan ver así! ¡K, han salido de acuerdo! ¡Y ahí acaban las... ¡Ah, venció! ¡Bien! ¡Tani! ¡Tenemos a un ganador! ¡Por la mínima! ¡Y por fuerte súbita, el ganador es Tani! un fuerte aplauso le pedimos que se vayan preparando las siguientes participantes son Kevin y Axel Kevin y Axel vayan preparándose Kevin y Axel